Bienvenidos mis queridos seguidores al canal de tus telenovelas y series favoritas. Arrancamos esta semana con la sinopsis de Hijas de la Luna, la nueva telenovela que estrena tu canal favorito, Las Estrellas, en el cual conocerás la vida de cuatro hermanas que se enteran que tienen un padre y un medio hermano. Una de las hermanas es Juana Victoria, quien se entera de la verdad cuando su madre antes de morir le confiesa que su verdadero padre no era quien creía, que su nombre es Juana Ropeza y que lo conoció hace muchos años cuando él era hotelero y que vive en Mazatlán. Ella decide dejar su trabajo como mesera en una fonda e ir en busca de su padre, conocerlo y seguir con su vida, pero al llegar también conoce a Sebastián, un hombre apuesto que le robó el corazón, pero su vida se desmorona al enterarse que ese joven es su medio hermano y que probablemente también tenga tres hermanas más. Sebastián decide ir junto a Juana Victoria en busca de sus demás hermanas y primero encuentran a Juana Soledad, una muchacha muy carismática que tiene un título de enfermería y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Creció en un orfanato después de perder a sus padres a la edad de cinco años. Además es una chica que tiene premoniciones constantemente desde que sus padres murieron y ella ha sentido culpa toda su vida, pero al llegar a Mazatlán conoce a Genaro, de quien se enamora, pero él le hace la vida imposible, ya que no solo le enamora sino también le engaña, pues es un hombre machista. Otra de las hermanas es Juana Bárbara, una joven que ama el deporte y sobre todo el boxeo. Es una chica fría, pero el amor de Fernando Ruiz la hará cambiar. También conoceremos a Juan Inés, una novicia que perdió a su madre desde pequeña y vivió siendo criada por monjas. Todo esto y más lo podrás encontrar a través de nuestra web vercapitulodehoy.com Recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte y regalarnos un like si te gusta esta historia. Nos vemos en un próximo video.